La firma del presidente Ricardo Martinelli fue derogada en Panamá, la polémica ley 72. Veamos cómo se desarrolló la jornada en ese país centroamericano este domingo. Breve y sin comentarios a la prensa, así fue como el mandatario panameño firmó la derogación de la rechazada ley 72. Por su parte, el Parlamento se trasnochó este domingo para anular también la normativa que establecía la venta de terrenos públicos en la zona libre de Colón. ¿Quiere esta asamblea que el proyecto de ley 541 sea ley de la república? Levanten la mano a los que están de acuerdo. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Resultado, señor secretario? 59, votos a favor, 0, en contra, 0, atención ha sido aprobado. Vamos a la firma. En las afueras del Congreso, decenas de personas y simpatizantes del Partido Político Progresistas vigilaban que su voluntad fuera correspondida. Asimismo, hicieron además una denuncia. Corresponde presentar denuncias de carácter internacional. Aquí la justicia está torcida. Martinelli controla el órgano judicial, controla el Ministerio Público, controla la Asamblea de Diputados, controla a todos. Y en ese sentido, aquí hay poca justicia para la población. Aquí se masacró al pueblo bocatoreño en el año 2010 y todavía no hay un preso, no hay un policía detenido, no hay un comisionado detenido. El ministro de Seguridad Pública sigue siendo el mismo, o sea que aquí nadie responde por eso. Así que hay que presentar demandas internacionales y enfrentar el problema. La ley 72 desató una avalancha de protestas y saqueos, en donde tres personas murieron. El descontento popular se extendió hasta la capital de Paramá, provocando que el Parlamento sacionara de manera extraordinaria para derogar la normativa.